Muy buenos días, tardes, noches Players y bienvenidos a un nuevo video De mi canal, preciosísimo canal Yo soy Dan y ahora les traigo Retrojuego Si, retrojuego Y veníamos jugando ya Mega Man 10, le voy a dar Start and push a button Digo, button Ok, en el capitulo anterior Debe de haber aquí Game Start A load Ahí está, muy bien Tal y como lo dejamos, tal y como lo dejamos No investigué lo que era la W, matenme si quieren Y ahora Tenemos que ir con el siguiente jefe, pero Ahora tenemos que pensarle un poquito, porque En Mega Man, en estos Mega Man Todos, todos, todos los que te dan Un poder, eh, tienen una ventaja Sobre alguien más, es decir Si por ejemplo elegimos al Shipman al principio Que si lo vencimos, uy, si lo vencimos Bien, entonces El poder de Shipman debe, 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 debe de hacer Alguna ventaja sobre alguno de estos No he visto cual, no sé cual Podría ser por pura lógica Que como el Shipman tiene poder De rayo, como electricidad Que podamos contra Pumpman Que supongo que es de agua O contra Chillman Que es de hielo Debe de haber alguna relación ahí Entonces vamos a probar el Pumpman Pumpman Y a ver que tal nos va Sí Sí, es de agua Tiene que haber alguna ventaja Sobre él Y estamos en una alcantarilla Ok Eh, derecha, izquierda Left, right Derecha Uy, 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 uy Casquito 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 Mejor me voy Ay, ay, ay Eso es una arañita Sí Ah, sí, sí, sí Esas de las que ya Sí me habían aparecido antes, ¿no? Ah Papam Papapapau Uy, 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 uy Uy, uy, uy Muérete Muy bien Bastante tranquilito Ay, no, no, no No, 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 no Ok, no sé que son esas cosas Pero mejor las elimino antes Casquito Uy, eliminado fácilmente Ah, casquito Que me va a tirar Ah, ya, ya, ya Eh, a ver Uy Ah Uy, 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 uy No, no, no No, no, no Cuidado Cuidado con ese tipo Que tira cosas No, estamos bajando mucho la vida Vientos, 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 vientos Bueno A ver, aquí Nos vamos por acá Es un camarón Un camarón metálico Un camarón biónico Y aquí Supongo que es acá Ah Uy, uy, uy Por lo menos no me dio Toma, toma Brincamos Toma Ah Toma, toma, toma Vientos Esas cosas Me bajan Eh Es como que me bajan Entonces tengo que Tomar impulso Aquí Eso Aquí Aquí Así Uy Y esto También Ay, aquí está difícil Aquí está difícil Yaku Me sudó, me sudó Ok, muy bien Muy bien Aquí quién sale ¿Nadie? Nadie pero un poco caer ¿No? Uy, muy bien Soltamos aquí Cuidado Araña Araña, araña Muy bien Va a salir otra Uy, 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 uy Bien, bien, bien Uy, yo quisiera eso ¿Cómo le puedo hacer? Vientos, vientos Ok Recuerdan No, no, no La araña no Muerte Ok, muy bien Recuerdan que tenemos Un poder Andale El poder del perrito Uy, perfecto Me salió perfecto Ok Araña Quítate de ahí Araña No, no Uy, 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 uy Camarón, camarón Que se lo lleva la corriente Se lo llevó Que mal chiste Ok Brincamos acá Ábrete, ábrete Vientos Esto va a estar complicado A ver Aquí Uy, uy Me fui un poquito más Aquí Muy bien Aquí brincamos Ok Eh, siento que me voy a caer acá No me voy a caer Tengo que pensar positivo No me voy a caer Puff Puff Y Vientos Brinco, brinco, brinco Brinco, brinco, brinco Escaleras Uy Ahí te ves hermano Ahí te ves Nos vemos En El infierno Muérete 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 Ah, y aquí ¿Cómo le hago? Ah, ya, ya, ya Ya sé, ya sé, ya sé A ver, a ver Tira, tira 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 Tira, tira, tira Me subo Ok, muy bien Aquí Supongo que tengo que brincar Ahí Lógica de Megaman Con un pie me sostengo Uy Vientos Otra vez Un monito Muérete Yo digo que es más difícil por arriba Uy, caray Mejor mato a ese antes de que me tire algo Ah, esto también te hace como Vientos, vientos Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Muerto Muerto, amigo Araña, araña, araña Ok Hay energía ahí Eh, ¿cómo vamos de energía? Uy, 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 uy Vientos No, no, no No, no, no Vientos, eh Ni yo me la esperaba Supongo que va el mini jefe No, no, no Todavía no Ok Ah, si puedo brincar alto Uy Uy, ¿qué dijiste? Uy, ¿qué dijiste? Uy, ¿qué dijiste? Oye Por andar jugando Ay, me dejó algo Bien Uy Me asusté Lo bueno es que estos Nada más Ay No, pues sí Iba a decir Lo bueno es que estos Estos monitos de casco No te hacen nada Pero Obviamente si los tocas Cualquiera si lo tocas Pues te pega, ¿no? A mí si me tocan Yo les pego Es cierto ¿Cómo creen que les voy a pegar? Ay Araña, araña No, no, no Salgamos de aquí Rápido No, no Voy a perder vida Uy ¿Qué es esto? ¿Jefe? ¿Ya? ¿Tan rápido? Entonces Ajá Así agarro a este Y ahí está mi poder Al lado de la barra Espero que no esté Contaminando el área Donde está el video Si es jefe Si es jefe Ok Ok David, cálmate Este es un momento Importante Porque No te moriste No te moriste Para nada Y vamos a entrarle De lleno con este Ojalá 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 Que si se pueda Si se va a poder Porque así soy yo ¿Qué hace este monito? Ok Creo que sí Sí está funcionando Muy bien Muy bien La lógica ante todo Y no me mata No me mata Muerte, muerte Muy bien Muy bien Muy bien Ahí ya se murió ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? Lógica ante todo Brinco de alegría Brinco de alegría Brinca Ah, es que se tiene que mover de lugar Muy bien Muy bien Y nos vamos Y obtenemos El pump Espero que no haya quedado Muy cortito esto Ahorita vemos Cuanto tiempo nos hicimos No nos morimos Que fue lo bueno Estoy mejorando en esto Water shield Escudo de agua De gotitas de agua Muy bien Vamos a Guardarlo Y Aquí mismo Aquí mismo Sí ¿Y cuánto tiempo? 16 6 minutos 6 minutos Casi 7 minutos De juego De juego Porque aparte pues La intro del juego Pues también cuenta Entonces Vamos a dejar el video Hasta aquí Y vamos a ver Cómo continuamos Con los jefes Estoy pensando ¿Quién podría ser? ¿Quién podría ser? ¿A quién lo puedo matar Con el agua? A ver Vamos al selector Con el agua Pues segura Al solar ¿No? Yo digo que al solar Se me hace lo más lógico Strike man No sé quién puede matar El strike man No creo que agua Contra el hielo No creo Y comando ¿No? Comando Ha de ser como Como que tiene Pistolas O algo así En el próximo En el próximo video De Mega Man 10 Vamos a pelear Contra Solar Man Espero Espero Que si sea Lo que estoy pensando El agua Contra el sol Pues si le echas agua Al fuego Pues se apaga ¿No? Ok muy bien Pues vamos a dejar El video Hasta aquí Yo soy Da Y nos vemos En el siguiente videito Ahí se ve Un Dos Tres Cuatro Te lanzo a mi gato Che ¡Suscríbete! ¡Gracias!